Bienvenidos una vez más al canal y al día de hoy vamos a realizar una compra facilita en la farmacia de CVS. Revisando mi cuenta de CVS, encontré un cupón para producto gratis ya que tenemos diferentes ofertas en dulces y en chocolates. Por ejemplo, tenemos la oferta de 2x7 o también vamos a encontrar las de precio regular, 4 dólares y centavos, 4.99, 5 dólares con 39 centavos. Y además están compras una a precio regular, la segunda bolsa nos queda completamente gratis. Así que estaríamos llevando 2 bolsas por el precio de 4 dólares con 99 centavos. Si llevamos las 2 lógicamente a precio regular, nuestro total sería de 9 dólares con 98 centavos. Si ustedes tienen el cupón compras un producto, el segundo queda completamente gratis. Nos estaríamos ahorrando los 9 dólares con 98 centavos, ya que el cupón pagaría el precio de un producto. Y la tienda lógicamente nos está diciendo, llevas un producto, el segundo queda completamente gratis. Quiere decir que la tienda pagaría el precio del segundo producto. Y si nos vamos para el área de productos para el cuidado bucal, vamos a encontrar diferentes ofertas. Por ejemplo, tenemos la de las pastas a 7.99, compras 2 y la tienda regresa un extra box de 6. Además, tenemos cupones digitales en nuestra cuenta de CVS para esta compra. Y esta compra se las compartía en las super ofertas con los enjuagues bucales. Compra facilita para poder realizar. Un producto a 4.49, llevas los dos y la tienda regresa un extra box de 5. También están calificando los cepillos de dientes a 4 dólares con 49 centavos. Nos indica cupones digitales en nuestra cuenta de CVS, así que a revisar esa cuenta. Ya que tenemos cupón de 2 dólares para cepillo de dientes y un cupón de 2 dólares para el enjuague bucal. Con los dos cupones o antes de cupones, mi total es de 8 dólares con 98 centavos. Después de utilizar los dos cupones de 2 dólares, pagaríamos un total de 4.98. Y la tienda regresa un extra box de 5, quedando la compra completamente gratis. Y lo mejor que utilizando cupones digitales. Y el límite de esta oferta es de 2 veces por tarjeta. Quiere decir que podemos llevar hasta 4 productos. Vamos a encontrar también en la misma área estos de la marca Colgate, que están en la misma oferta. Son enjuagues bucales por 4 dólares con 49 centavos. Yo la verdad nunca los he probado, nunca los he utilizado. Así que los vamos a llevar el día de hoy en esta compra. Agregué 3 enjuagues bucales y un cepillo de diente. Y además está la oferta en las pastas Colgate. El precio regular de estas pastas es de más de 9 dólares. Llevaríamos las dos por 15.98. Encontramos cupones de 6, bueno de 3 dólares mejor dicho, en nuestra cuenta de CVS. Así que tenemos 6 dólares en descuento utilizando los cupones digitales que están disponibles en nuestra cuenta de CVS. Escaneando producto, encontré el cupón de 3 dólares. Los dos cupones mejor dicho de 3 dólares. Así que vamos a tener un total antes de cupones de 15 dólares con... De productos, perdón, de 15 dólares con 98. Y después de cupones pagaríamos 9.98 quedando la compra por 3.98 los dos productos de la marca Colgate. Y en esta compra llevo un total de 33 dólares con 94 centavos. Solo en productos de la marca Colgate vamos a utilizar los digitales. Y además tengo estos cupones de papel. Ya tenía bastante tiempo de no utilizar estos cupones de papel. Así que vamos a utilizarlos en esta compra. Mi total aproximadamente por esos productos es de más de 40 dólares. Así que vamos a pagar y luego les voy a mostrar mi recibo a ver qué tal nos va con esta compra. Como ustedes saben, siempre utilizamos cupones digitales, pero tenía esos cupones de 2 dólares. Así que dije, vamos a realizar la compra dos veces, ya que el límite es de dos veces por tarjeta. Pero si ustedes quieren realizar la compra nada más llevando los dos productos, realizando la compra una vez, pagarían 4.98 con los cupones digitales que tenemos disponibles. Para esta compra utilicé un cupón compras 25 y nos descuentan 5 dólares. Cupón de tienda nos ahorramos el 96% más de 50 dólares. Recibimos 10 dólares por la compra de los enjuagues y el cepillo. Y 6 dólares por la compra de los productos de la marca Colgate. Se imprimió también el 2% de mis compras equivalentes a un dólar con 80 centavos. En esta compra me pasó algo, ya que esperaba el otro cupón de 3 dólares para la pasta Colgate. Aparecía el cupón al momento de escanearlo, pero pueden ver por acá que no aparece. Les voy a dejar por acá el cupón que no se aplicó para que tengan una idea. Y no sé por qué no se aplicó, pero pensaba que iba a pagar 14 dólares con 94 antes de Extra Bucks. Utilicé este 16 para poder pagar esta compra. Lógicamente recibí mis 16 nuevamente, quedando la compra por un dólar con 94 centavos. Después de recibir los Extra Bucks y también utilizar los cupones. Si quieren realizar la compra con las pastas que vale $7.99, pueden utilizar el cupón digital de 3 y agregar otra pasta igual, ya que hay un reembolso utilizando la aplicación de Coupons.com. Se pueden ir a esta aplicación, le toman foto a su recibo como lo hacen con la aplicación de Ivora y van a tener ese dinero en su cuenta de PayPal. Y el reembolso que tenemos disponible en esta aplicación es para las pastas de la marca Colgate, cuidado para nuestras encillas. Así que hasta acá llego con esta compra facilita de poder realizar. Recuerden que tenemos esos cupones digitales si ustedes nada más quieren realizar la compra de las pastas Colgate una sola vez. Quedando completamente gratis después de recibir nuestro dinero de la tienda. Como siempre les digo, muchísimas gracias por ser parte de este canal, muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.